Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver la configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica? La configuración electrónica es una forma más ordenada de repartir los electrones en los niveles y en los subniveles de energía. Recordemos que los niveles son 7 y los subniveles son 4. Los subniveles de energía son sharp, principal, difuso y fundamental. Cada uno de estos subniveles de energía presenta un número máximo de electrones. S presenta 2, P presenta 6, F 14 y D 10. Quiere decir que cada subnivel, ya sea S, P, F o D, presenta un número máximo de electrones, pero puede tener un número menor a su número máximo. Para poder trabajar y observar lo que es una configuración electrónica, vamos a trabajar con el método de las diagonales o el método de Moyen, que nos muestra que así como su nombre lo dice, se van llenando los subniveles de forma diagonal. Se inicia de esta forma, de forma diagonal y así sucesivamente hasta completar todos los subniveles. Ok, vamos a realizar la configuración electrónica del sodio. El sodio, representado por el símbolo NA, tiene un número atómico igual a 17. Recordemos que en los átomos neutros, el número de electrones es igual al número atómico o al número de protones. Para ello, vamos a realizar el método de Moyen. Iniciamos, empezamos con el nivel 1, S2, 2, S2, 2, P6. Hasta ahí podemos ir contando 2, 4, 10. Yo necesito llegar a 17. Después de P6, el que sigue es 3, S2, que serían 12. El que continúa sería 3, P. Yo no puedo trabajar con los 6 electrones porque pasaría del número 17. Entonces voy a trabajar con los electrones que necesito para completar 17. Recordemos, 4, 10, 12. Para llegar a 17, entonces P trabajará con 5. Y ya tenemos la configuración electrónica del sodio. De la misma forma vamos a realizar la configuración electrónica del cloro. El cloro tiene un número atómico igual a 11. Iniciamos. 1, S2, 2, S2, 2, P6. Hasta acá yo tengo 2 y 2, 4, 10. Yo quiero llegar a 11. Por lo tanto, el número que sigue o el subnivel que sigue sería 3, S. Pero no voy a trabajar con los 12 electrones que tiene. Como necesito uno, trabajaré con un electrón. Y ahí tengo la configuración electrónica del cloro. Por último, vamos a realizar la configuración electrónica del bromo. El bromo tiene un número atómico igual a 35. Tenemos que seguir la configuración electrónica hasta llegar a 35. Iniciamos. 1, S2, 2, S2, 2, P6. Vamos paso a paso. Hasta ahí tenemos 10. Luego de P, si nosotros observamos la regla de los diodonales, tocaría 3, S. Entonces, 3, S2, 3, P6. Después de P6, si nosotros observamos, no toca 3, 10. Según la regla de los diodonales, irá a 4, S2. Y vamos con 4, S2. Luego de 4, S2, de recién nos tocará 3, D, 10. Vamos a ver cuántos electrones tenemos. 4, 10, 12, 18, 20, más 10, 30. Yo quiero llegar a 35. El que corresponde después de 3, 10. Como acá tengo 4, S, será 4, P. Tengo 30. P trabaja con 6. Pero si yo trabajo con los 6, va a pasar. Por lo tanto, trabajaré con 5 electrones, teniendo 35 electrones el bronco. Entonces, esto es lo que tenemos que ver en configuración electrónica. Tenemos que tener cuidado y saber bien que los subniveles tienen un número máximo de electrones. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima.